hola hola chicos que tal como están yo soy caro y aquí estamos en un nuevo vídeo donde les traigo una nueva sección para el canal que se llamará imitando fotos tumblr vamos a estar tratando de crear personas de la vida real en roblox a ver qué tal nos queda la verdad es que le agradezco a mika y a kuhina que son las personas que me han ayudado para poder hacer este vídeo para ustedes así que aquí abajito les estoy dejando sus redes sociales más bien su twitter para que la sigan si gustan que gracias a ellas hemos logrado hacer este vídeo así que no olvides suscribirte y dar un like para continuar con más fotitos así que vamos a empezar con la primera que es esta chica súper súper kawaii la verdad es que me parece que es bastante bella es como una coreana ella lleva un outfit pues de un saco negro con un gorrito negro y su pelo es café la verdad es que me ha gustado bastante no sé a ustedes me gustaría que ustedes fueran calificando las fotos a ver qué tal les parece pero bueno así es como nos ha quedado bueno así es como es en la vida real y vamos a ver cómo nos ha quedado en roblox pero vean qué belleza yo creo que se ve magnífica tiene su sombrerito negro la verdad es que no es igual pero hemos tratado de hacerlo más que podemos idénticas tiene su pelo café con su copete flequillo tiene su ropa negra y tiene el vaso sosteniéndolo con las dos manos que son los toques que la identifican que son idénticas así que de calificación le pongo un 10 de 10 así que vamos a pasar con la siguiente no olviden calificar las chicos pónganle foto una yo le pongo un 10 le pongo un 10 para saber cómo les está apareciendo estas fotitos bueno en esta podemos ver que una de las chicas tiene una faldita blanca la otra la tiene negra y tienen unas blusas invertidas ya que la de abajo es le llega hasta los hombros y la de arriba es de tirante delgado no se les aprecia la cara en esta foto así que vamos a ver qué tal nos queda en roblox así es como se ve en la vida real y en roblox nos ha quedado así la verdad es que a mí me parece que están idénticas obviamente no podemos encontrar las cosas totalmente iguales así que tal vez puedan ver algunos toques hitos de otros colores pero si podemos ver ambas chicas tienen su falda blanca y las otras dos tienen su faldita negra y en la foto podemos ver pues que no se les alcanza a mirar completamente su cara tienen la pose igual y tienen su pelo negro la verdad es que me parece muy muy bien y yo a esta foto igual le doy un 10 de 10 así que voten ustedes que les parece así que vamos a pasar con la siguiente vean esta belleza de foto la verdad es que a mí me ha encantado ya que es algo diferente que no me toca ver mucho en vídeos no sé por qué pero es una chica de piel morena tiene sus anteojos blancos su blusita blanca el fondo es blanco aquí la mayoría de todo es blanco y tiene una coronita de flores blanco con rosa y su pelo es muy muy hermoso es corto y es bastante chino y ahora vamos a ver cómo nos ha quedado en roblox la verdad es que me parece que se ve bastante hermosa o sea su pelo es idéntico tiene su outfit blanco sus gafas son negras porque obviamente no vamos a encontrar todo idéntico en roblox la coronita pues es roja pero es hermosa de flores la verdad es que yo esta foto si le pudiera poner más de 10 se lo pondría así que díganme en ustedes qué calificación le ponen a esta foto también porque la verdad es que a mí si me ha encantado bastante hasta su tono de piel es idéntico todo 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 así que bueno voten por su favorita así que ahora vamos a pasar con la última foto que sería esta de una chica muy hermosa que se está sosteniendo su short de la cintura lleva una blusita blanca de tirantes tiene una pose espectacular volteando hacia un lado su sonrisa es hermosa tiene su pelito café y el fondo es algo borroso la verdad es que el fondo no lo hemos puesto igual pero la pose de esta mujer nos ha quedado lo más idéntica que lo hemos podido hacer así que así es en la vida real y así es como nos ha quedado en roblox la verdad es que a mí me parece que se ve chulísima igual se está agarrando su cintura tiene su blusita blanca no tiene el mismo letrerito eso de girls pero todo lo demás es idéntico tiene su pelito café y está volteando hacia un lado y no podría faltar su sonrisa colgate la verdad es que me parece que se mira muy muy bonita e idéntica así que bueno chicos yo a esta también le doy un 10 de 10 y no es porque la hayamos hecho nosotras sino porque yo creo que si se ven idénticas así que no olvides dejar tu comentario de cual de todas las fotos te ha encantado más y por favor deja tu grandioso like si quieres que volvamos a hacer un vídeo de éste imitando más fotos tumblr o pues fotos de la vida real en roblox así que aquí te estoy dejando ahora las redes sociales de las chicas que me han ayudado a hacer este vídeo espero que la sigas y también te estoy dejando el ganador del vídeo anterior de los robots de el vídeo de med city así que si tú quieres saber cuál es el mensaje secreto de hoy es este que está aquí soy el primero en comentarlo para que puedas llevarte los robots de este vídeo bye bye nos vemos hasta la próxima chao